Sí, la verdad que estamos muy contentos porque 32 locales rápidamente, librería, calzado e indumentaria, se sumaron a precios justos que permite que 15 productos básicos estén con precios accesibles para que la gente, las familias puedan acompañar a sus chicos a volver a la escuela. Tiene que ver con calzado, con indumentaria de guardapolvo, mochila y los útiles básicos que en centros comerciales a cielo abierto, en 32 lugares, pueden entrar en nuestra página rosario.gov.ar y encontrar este proyecto o van a poder ver stickers en las librerías o negocios de su centro comercial para poder encontrar esta oferta. Llega a los distintos barrios de la ciudad, por eso decimos que es una oferta para los barrios, para los centros comerciales a cielo abierto, se han adherido 32 negocios, pero yo creo que el precio justo como lo hicimos con Alimento, como lo hicimos para Navidad, se va a instalar como una política de Estado que va a ir creciendo en Rosario.